Música Hola People, ¿qué tal? Traigo buenas y malas noticias Sigo como... si mire, o sea... Son buenas noticias por mí porque voy a trabajar un par de días más Mejor para mi bolsillo Y... para la gente que le interesaban los directos de Twitch The Game O sea, de jugar, pues... Hasta la semana que viene quizás aún no puedo El directo de Pintar, que es este miércoles, o sea, ese día 7 Pues se aplaza el jueves 8 Pero, no obstante, no se va a eliminar Solo que se retrasa por motivos No pertenentes al labouro, pero... Casi parecidos Que en un principio sí que iba a currar hoy, miércoles Pero al final no curro miércoles Pero como ya avisé por Instagram de que lo pasaba el jueves Pues no voy a volver a avisar Y a poner notificación de... Pues al final no, al final sí que es el jueves... No... Nos quedamos con el jueves 8 O sea, ese... Prontillo Mañana Para el directo De dibujo En el cual ya tengo la ilustración Ahora vamos a hablar un poco, antes de que se me pase De lo que vais a ver en pantalla Mientras yo os voy contando luego Una chapa larga Y sin ningún sentido Lo que vais a ver es un Draught is in your style Que realizó La señorita Kisa Del canal Kisa Peppers No sé si lo pronuncio bien Pero yo lo intento Esta dinámica o no sé cómo llamarla La hizo a raíz de que Llego a los 5k En Instagram Y yo a raíz de mi bloqueo creativo Pues decidí salir de este Realizando un Draught is in your style Y ya que La sigo en Instagram Y me gusta su estilo Pues decidí tomarla como Motivo por el cual salir De mi bloqueo creativo Cosa que creo que he logrado Gracias a Haber hecho un dibujo Fuera del que estaba ya Bloqueado por mi parte ¿Qué quiero decir bloqueado por mi parte? Pues que empecé un dibujo Me gusta cómo ha quedado Dentro de lo que cabe Me parece muy Poco proporcionado Pero bueno Me ha quedado bien Pero no sé darle Las sombras O sea me gustan los tonos Que me han quedado de color Pero no sé cómo darle Las sombras Entonces estoy bloqueada En esa ilustración Y para salir del bloqueo Decidí realizar Otra ilustración O imagen Y pues ya que mucha gente Utiliza los Drowdy's Injustice Como método De salir del bloqueo Lo más bueno Para Tener ideas De algo que hacer Si no saben Que hacer por ellos mismos Tome la idea De realizar un Drowdy's Injustice Su imagen Era un busto Yo se me fue Un poco de la cabeza Y decidí hacer Un cuerpo entero Y eso ¿Y eso qué quiere decir? Que me tuve que inventar Los pantalones Yay Era parte de abajo De toda la cosa Pero bueno Eso le pasa Cuando eres así De aburrida Y quieres En vez de hacer un busto Porque tienes la sensación De que si haces un busto Imitarás demasiado la imagen Y entonces No la pasas a tu estilo Porque estás Casi calcando No calcando Pero la estás copiando Y no sé Me daba la sensación De que si intentaba Hacer solo el busto Me quedaría Muy semejante A la suya Y por este motivo Decidí hacerla De cuerpo entero Y al hacerla De cuerpo entero Pues Necesité referencia Para la pose La cual Si os fijáis Se ve sutilmente Arriba A la izquierda Un cuadradito Chiquitín Que se ve Como una chica Sentada en el suelo Pues esto me da referencia Esa chica Que luego yo Le agregué cosas Porque no es la misma pose De brazos Obvio Las piernas No están 100% En la misma perspectiva No Pero para la curvatura Para la colocación De la cabeza Me tomé Esa imagen de referencia Que referencia No es copia Por eso No es semejante A la imagen Para dar color En según que parte Más bien en la roja Nada más Creo recordar Usé el cuentagotas Para el resto De la imagen No usé cuentagotas Por si su interés A saber Porque tampoco quiero Yo ser la que usa el cuentagotas Siempre para lograr el color Es mi estilo Yo tengo que buscar El azul Que a mi me guste Para esa imagen No copiar el azul Que ella utiliza ¿Me entendéis? Y si no Pues mal Porque me explico mal Si no me entendéis Por mi culpa No por la vuestra ¿Qué más? Ah, sí Yo pensaba En hacer O sea En modificar ¿Sabéis la intro? Que sale Mikuri Dando el yeah O sea El audio ready Pues pensaba así Ambientarla un poco A la temática Del mes O sea Ahora nos acercamos A Halloween No sé si Os haría gracia Ver que la intro Fuese cambiando Según temática Y miraría también De cambiar un poco La outro O sea Si Ahora que viene Halloween Pues meterle Ambientación así Un poco De Halloween O sea De terror Unas calabacitas Un disfraz O algo así Y cuando venga Navidad Pues No sé Papá Noel Abrigos O Solo en X O sea O solo en los días Más cercanos O si tampoco Corraría ilusión Y también sería Durante todo el año O sea Que llega el verano Pues le pongo Un traje más Verianiego O sea O le pongo un bañador En primavera Le pongo un par de flores Busco que flores O sea Tipo las flores de cerezo Que se supone Que florecen en primavera En Japón Pues poner un par de florecillas Y cosas así Que representen primavera Y inventar un poco La intro y la outro A las estaciones Que estemos Solaría gracia No sé A mí me parece curioso Y mucho trabajo Pero me haría mucha gracia Al igual que quiero avanzar un poco Con la outro Bueno la outro no La outro puede quedar la imagen así Pero la intro me gustaría Que fuera un poco más Cacho de vídeo No solo lo You're ready Pero No sé hacer animación Ni animatix Bueno podría hacer animatix Que es lo que es realmente la mía El riff inicial Es un animatix Son pequeños cachos No es una imagen Muy dinámica La atracción Es buscarme un programa Que me haga el movimiento Y yo hacerlo Nada más Con ese movimiento Que a los personajes En ese programa Y hacer el movimiento It's not bad Es una idea Ya miraré Pero os gusta la idea De ambientar los intro y la outro A las fechas que andamos Os parece innecesario Ya que nadie se fija en eso Yo dejo la pregunta ahí en el aire Si alguien me la quiere responder Me haríais un favor Y así yo veo un poco La intención del canal Otra cosa que también me sucedió Es que me llegó un libro Que tenía pedido desde hace tiempo Creo que por junio Se suponía Que me tenía que haber llegado No junio En julio O en agosto Por agosto Porque en junio Se supone que lo enviaron Entonces por agosto Me tendría que haber llegado Se ve que se perdió Se me perdió el paquete Y pues me ha llegado ahora Y he estado pensando Es un cómic En si queríais que lo leyera O sea me lo leo Y hago un falar del personaje Que más me llame la atención Mientras os hago una pequeña reseña De este El cómic en cuestión es Figures Figures Figuras No sé cómo pronunciarlo La dibujante es Sara Conacha Que tiene Instagram Patreon Y también tiene un canal de YouTube Que últimamente no hace Tantos vídeos Porque está ocupada En otro cómic Y el cual yo también voy a comprar Ya lo tengo pedido Más vale que este no se me pierda Y me llega tiempo También podría hacer el tan famoso Dibujar una página de cómic a tu estilo Sería chachi Sería chachi ¿no? Mira Tengo dos opciones Hacer un fanart O La página que más me guste De este cómic Pasarla a mi estilo Vosotros decidís Si yo pregunto X cosas En ocasiones Pasan de mí O cuando no pasan Y me intentan responder No era lo que yo preguntaba exactamente Pero bueno No digo nada Ni lo digo todo Y como mi Pocas locuacidad es Que no me explico bien Random O sea No me hago entender Eso es lo que intento decir Como no me hago entender Pues no No haré tutoriales No sé que os líe mal la chabola Y luego digáis Que os lo he dicho yo Que se hace así Y Que de mal ¿Me entendáis? No, no me entendéis Porque no me entiendo ni yo ¿Me falta algo para deciros Que no os haya dicho? O sea Es que Me suena que os he dicho Tan poca cosa O sea No es que os haya dicho Poca cosa Es que Tengo la sensación de que En el primer audio Que había grabado Que me había dejado La mitad de la información Os había contado otras cosas Pero quizás No lo había contado nada más Quizás Haberlo dicho Con otras palabras Sonaba distinto Es que me había olvidado Comentaros lo de la intro Y la outro Y entonces decidí Hacerlo de nuevo Porque si no quedaba Como un corte En plan ¡Taca! Y no me apetece Miraré de dejaros Las redes sociales De las personas Que he nombrado En el vídeo Si no se me olvida Y poca cosa más Que contaros Tampoco quiero Agobiaros Además Para hablar así De tú a tú Tendremos los tweets Los directillos Que a Malas También podría mirar De hacerlos por YouTube Pero es que No sé cómo funciona La de YouTube No sé cómo Poder ver el chat Mientras Dibujo Ya que no Tengo Una tableta gráfica Con pantalla Y mi tableta gráfica Como expliqué anteriormente Se duplica Dos televisores Entonces no sé trabajar Y por ese motivo No puedo tener En una parte El chat Y en la otra El programa de dibujo Porque se me duplica La tablet a medias Y yo no trabajo Con eso correctamente Así que de momento Usaré El de Tup, tup, tup Twitch Porque puedo Sacar la ventana Del chat Y dejarla En visto De tal manera Que yo puedo dibujar Y tener el chat A la vista Es una cosa Que es un programa Que te deja Una ventana Sobre Otra ventana Siempre O sea La ancla Como principal Y se queda siempre Tú abras las ventanas Que abras Esa que tú has marcado Principal Queda abierta Y en Twitch Puedo dejar el chat En abierto O sea En una ventana Separada De La De la interfaz Para decirlo De alguna manera Entonces Al tener los hebrados De la interfaz Yo puedo Pero Leeros O como lo queráis llamar Y No sé Qué más contar O quizá nada más Intentaré No rayaros mucho Quizás voy a ir Despidiendo el vídeo Y ya Nos vemos En el próximo Si os parece Y Si venís Al directo De Twitch Pues Por ahí Hablaremos Así que Suscribiros Así que Suscribiros Dale a like Compartid con vuestros amigos O no tan amigas Y no vemos en el Dale a la campanita Niña Dale a la campanita Para que os avise Cuando suba un nuevo vídeo Adiós Miao